Escucha, I love India Y esto es para que lo extrañen, el rocayardo, y su sonido paginador, el propio Nueva York Y esto es para que lo extrañen, el rocayardo, y su sonido paginador, el propio Nueva York Y esto es para que lo extrañen, el rocayardo, y su sonido paginador, el propio Nueva York Y esto es para que lo extrañen, el rocayardo, y su sonido paginador, el propio Nueva York Y esto es para que lo extrañen, el rocayardo, y su sonido paginador, el propio Nueva York Y esto es para que lo extrañen, el rocayardo, y su sonido paginador, el propio Nueva York ¡Vale, chumos! ¡Entra, no! ¡Ven, recuerda! Quiero que hablemos de tu vida 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 Y yo me sigo a la Karen Deboat es a tu vida La ventura en este video Y para que lo aprenden, Alejandro Domínguez Este famoso Coyito Migue Y para que la bailen, Gustavo y Memo Los que representan al bonito esencia de la tierra Y son tantos técnicos en la capacidad Y el marido se va para la familia Matías Y la hermosa que tiene Carrocaño Y en la boca está capaz de la Puebla Que todo el mundo se va Música Música Mejor no te fallaré mi amor, mejor a que si tú no estás me perdido, no te salgo de frente en ti, y para que ya no te cuelgo, no te cuelgo, no te cuelgo. Mejor no te fallaré mi amor, mejor a que si tú no estás me perdido, no te cuelgo, no te cuelgo, no te cuelgo. Mejor no te cuelgo, no te cuelgo, no te cuelgo. Mejor no te cuelgo.